¿Qué es la infraestructura científica? La Sintonalbla es una gran infraestructura científica, es la más grande que hay en España y la más compleja, yo diría, y se basa en un gran complejo de aceleradores de partículas que se utilizan como herramienta para producir unos haces de luz muy singulares con propiedades únicas y esos haces de luz se utilizan para analizar la materia a nivel atómico y molecular y aprender propiedades finas en áreas tan distintas como la biología, la nanotecnología, incluso el estudio de patrimonio cultural, estudios medioambientales, áreas muy diversas, todas teniendo en común el interés en estudiar la materia a nivel atómico y molecular. ¿Qué es la infraestructura científica? ¿Qué hacemos en una gran infraestructura científica como ALBA? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de experimentos hacemos? Y queremos mostrarles sobre todo qué es un científico, qué cosas hace, qué pinta tiene y hacer especial incidencia en el hecho de que las científicas y los científicos pueden los dos hacer cosas muy atractivas y muy interesantes, eliminar esos prejuicios que les pueden llevar a pensar a las niñas, que esa no es una perspectiva adecuada para ellas. Es muy importante que tengamos dones que facin poesía, que siguen actrius, que siguen buenas literatas, pero necesitamos también dones científicas, necesitamos dones que facin matemática, dones ingenieras, dones que siguen tecnólogas. Entonces lo que estamos haciendo es contribuir a instituciones como el Cinco Tron, trabajando en proyectos europeos como el proyecto Hipatia, precisamente para incentivar la vocación científica de dones. Y eso se ha de comenzar desde la escuela, se ha de comenzar desde los institutos, hemos de revertir esta brecha de género en materia científica porque es una condición para el progreso de la ciudad.